LA NACIÓN SANTA Y LAS DEMAS NACIONES Parasa 40 Balak, Cuarta Liyá Números 22, 2, 25, 9 Aftará, Mikuías 5, 7, Hebreos 6, 6, 8 Escritos Mesiánicos Juan 13, 1, 14, 31 Balak, significa devastador Lectura de la Torá Cuarta Liyá, Números 22, 39, 23, 12 Bilaam fue con Balak Cuando ellos llegaron en Kiryatuzot, Balak sacrificó ganado y ovejas, entonces envió a Bilaam y los príncipes con él En la mañana Balak tomó a Bilaam y lo llevó a los lugares más altos de Baal Desde allí él podía ver una porción del pueblo Bilaam dijo a Balak, Edifícame siete altares aquí, y prepárame siete toros y siete carneros aquí Balak hizo como Bilaam había dicho Entonces Bilaam y Bilaam ofrecieron un toro y un carnero en cada altar Bilaam dijo a Balak, Párate junto a tu ofrenda quemada mientras yo me voy Quizá Adonai venga a encontrarse conmigo Y lo que él me muestre yo te lo diré Él fue a una colina yerma, que no tiene vegetación Elohim se encontró con Bilaam, quien le dijo a él Yo preparé siete altares y ofrecí un toro y un carnero en cada altar Entonces Adonai puso una palabra en la boca de Bilaam, y dijo Vete de vuelta a Balak, y habla como yo te diga Fue de vuelta a él, y allí, parado junto a la ofrenda quemada, él con todos los príncipes de Moab Él hizo este pronunciamiento Balak, el rey de Moab Me trae desde Aram, desde las colinas del este, diciendo Ven, maldice a Yaacov por mí Ven y denuncia a Yisrael ¿Cómo puedo yo maldecir? Aquellos que Elohim no ha maldecido ¿Cómo voy a condenar? Aquellos que Adonai no ha condenado Desde la cumbre de las rocas yo los veo Desde las colinas yo los contemplo Sí, un pueblo que habitará solo y no será reconocida como una de las naciones ¿Quién ha calculado exactamente la cera de Yaacov o quién enumerará la cuarta parte de Yisrael? Que mi alma muera como el alma de los justos Que mi cera sea como la cera de ellos Balak dijo a Bilaam ¿Qué me has hecho? Para maldecir a mis enemigos es la razón por qué te he traído Y, aquí, tú los has bendecido totalmente Él respondió No debo tener cuidado de decir justo lo que Adonai ponga en mi boca Contenido Cuarta Liyá Números 22, 39, 23, 12 Cuando nuestro padre Abraham salió de Ur de los Caldeos Se separó del sistema pagano de este mundo En ese momento fue transformado en el primer hebreo De la raíz Abar Pasar al otro lado Todo el mundo estaba en un lado Y Abraham estaba en el otro lado Rechazó el politeísmo y recibió la misión De propagar la fe en el único Elohim Que existe para que todos puedan recibir la oportunidad De volver de sus malos caminos Y servir al único y todopoderoso Elohim Abraham ganó mucha gente para su fe Y después de muchos años Recibió la circuncisión como señal de un pacto establecido Entre el Eterno y él y sus descendientes para siempre Abraham vivía sirviendo al Eterno en su Estado incircunciso hasta que tenía noventa y nueve años Después vivió setenta y seis años sirviendo al Eterno como circuncidado Esto nos enseña que habrá más hijos de Abraham incircuncisos que circuncisos Mucho más pueblo de Israel vendrá por medio del Mesías Yeshúa de todas las naciones A donde hemos sido esparcidos Y seremos muchos, muchos más, que los de la circuncisión Juá once, cincuenta Ustedes no ven que es mejor para ustedes si un hombre muere por el pueblo Para que la nación completa de Israel no sea destruida Ahora, él no habló de esta forma por su propia iniciativa Sino, puesto que él era Coengadol ese año, estaba profetizando que Yeshúa estaba a punto De morir por la nación Y no sólo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Elohim Que estaban dispersos entre las naciones Abraham fue elegido a ser padre de los incircuncisos Que siguen los pasos de su fe como incircunciso También fue elegido a ser padre de los circuncisos Que siguen su fe en su estado de circuncidado Romanos 4 De esa manera todos los que son hijos de Abraham Están dentro de la categoría de los que se han pasado del actual sistema del mundo al otro lado De las religiones del mundo incluyendo el cristianismo degradado A la fe hebrea, que en el principio fue dada a los apartados Los dos grupos son apartados, santos Y todos tienen parte de la herencia de las bendiciones Que fueron prometidas a Abraham nuestro padre para todos sus descendientes El pueblo del pacto de la circuncisión es un pueblo separado de las naciones Bilam dice proféticamente que es un pueblo que mora aparte La palabra hebrea que ha sido traducida como mora aparte es levadad Y viene de la raíz vadad, que significa dividido De la misma raíz viene la palabra bidud Que se usa en el hebreo moderno en el sentido aislante Entre otras cosas para la construcción El pueblo de la circuncisión ha sido creado para no ser contado entre las demás naciones De la misma manera como la tribu de Levi No fue contada entre las demás tribus en Israel Son contados aparte porque son elegidos de manera específica Para ser sacerdotes a favor de los demás La diferencia entre el pueblo de Israel y el resto de las naciones Ha sido creada por el Eterno y establecida en la Torah El israelita nace para sentirse apartado de las demás naciones Es su llamado y razón de ser El día cuando el judío quiere ser como las demás naciones pierde su razón de ser La identidad de ser un pueblo diferente es tan fuerte en el israelita Que toda doctrina o práctica que atenta contra ella es inmediatamente rechazada Y considerada como una amenaza contra la supervivencia del pueblo elegido El movimiento secular entre los judíos modernos Donde está incluido el movimiento sionista no religioso Es una de las amenazas más considerables en contra No solamente de la identidad judía Sino de la misma existencia del pueblo santo Cuando el judío quiere ser como las demás naciones Rechazando su herencia religiosa y cultural Está amenazando su propia existencia y la de su pueblo Sin embargo, la amenaza del secularismo judío No es la más fuerte ni la más peligrosa Hay otra amenaza más importante y es la amenaza de las ideologías y teologías Que tiene en sus raíces la idea de eliminar el llamado del judío Una ideología que presenta al judío como igual que los gentiles Es un atentado contra la existencia judía Una teología que enseña que ya no hay diferencia entre el judío Y el gentil está destruyendo las bases para la existencia del pueblo escogido Y separado de las demás naciones Toda doctrina, por muy semita que parezca Que tiene como fin eliminar las marcas distintivas de la nación sacerdotal O crear un pueblo que usurpa la identidad del pueblo del pacto Sin querer reconocer y someterse a su liderazgo Y cambia los fundamentos de su fe Es automáticamente rechazado por el pueblo santo Por lo tanto, la enseñanza que presenta Shaul de Tarso De que la pared de separación entre un pueblo y otro Ha sido derribado en el Mesías Tiene que ser bien entendida para no volverse una falsa doctrina Que atenta contra la identidad exclusiva de Israel Frente a los escogidos de entre las naciones No es la ley que ha sido eliminada Ni las marcas distintivas de los judíos Sino la enemistad entre los dos Que ha sido derrumbada y destruida por la muerte de Yeshua Esto no significa que la particularidad del judío Haya desaparecido ni que el escogido de entre las naciones Pueda vivir como judío en todos los aspectos El no judío que ha sido injertado en el olivo espiritual Y recibido la ciudadanía de Israel por la sangre del Mesías Puede y debe aprender muchísimas cosas de los judíos Hasta tal punto que los demás gentiles en muchas ocasiones No podrán ver la diferencia entre un judío Y un escogido de entre las naciones El hispano que ha sido escogido de entre los pueblos Es en primeramente ciudadano celestial Junto con todo lo que esto implica de santidad y obediencia A los mandamientos de la Torah que son para él Junto con la práctica de la cultura celestial Que ha sido revelada al pueblo del pacto Y en segundo lugar es un ciudadano Que ha sido criado por el Eterno con un propósito en este mundo Ahora, Israel cumple una doble función Por un lado como pueblo físico entre los demás pueblos Y, por el otro lado, es un pueblo espiritual Los demás pueblos físicos de la tierra Tienen únicamente la función de ser pueblos físicos Cada uno con un papel importante en el mundo Solo cuando uno de entre las naciones Ha adoptado la fe de Abraham Se convierte en un justo de entre las naciones Y si llega a la altura de recibir el espíritu del Mesías Sin hacer de nuevo Y pertenece al mismo pueblo espiritual celestial Que el judío que ha tenido la misma experiencia Sin embargo, no podemos borrar las diferencias Entre judío-israelí y no judío Porque en tal caso eliminaríamos algo muy importante En el plan para la redención del mundo Este fue el pecado más grave de Bilam Cuando envió las chicas de las naciones a Israel Para acometer fornicación Y enseñar a los hijos de Israel un culto pagano Si el pueblo no hubiera cortado por los anócones y ataque Hoy no habría israelitas y el mundo estaría totalmente perdido De la misma manera como el pueblo elegido Ha sido separado, aislado, santificado De las demás naciones Así los escogidos de entre las naciones Tienen que vivir una vida santa Apartada de los demás en sus naciones De esa manera podrán ser luz para salvación Para sus compatriotas Que el Eterno nos ayude a no comportarnos Como los que no son hijos de Abraham Comentarios Cuartal y Ya Números 22, 39, 23, 12 Primera profecía 23, 4, 5 A Elohim salió al encuentro de Bilam Y éste le dijo He preparado los siete altares Y he ofrecido un novillo y un carnero sobre cada altar Y el Eterno puso palabra en la boca de Bilam A pesar de que es probable que Bilam Estaba intentando desobornar a el Eterno Podemos ver aquí un principio que muestra el costo Para poder obtener una revelación profética ¿Cuál es el costo de una profecía? ¿Cuántos animales tuvieron que morir inocentemente Para que la palabra profética fuera revelada al profeta? Una profecía que ocupa sólo cuatro versículos de la Torah La palabra profética es muy costosa Este texto nos enseña que la profecía Es una combinación entre la voluntad divina Y el sacrificio del hombre Bilam sabía muy bien que era necesario un gran sacrificio Para poder ser un canal para la palabra profética Estamos dispuestos a sacrificar tanto como los catorce animales Para obtener profecía entre nosotros ¿Queremos profecía? ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar para ello? ¿Estás dispuesto a ayunar, sacrificar horas de oración Y las horas de tu sueño de noche Para poder ser un canal para el Eterno? ¿Cuánto vale la profecía? Este texto nos enseña que aunque esté presente La base para la profecía Me refiero a un don natural Y una capacidad sobrenatural para profetizar La profecía no es liberada Sin que haya un sacrificio por parte del hombre ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? ¿Cuando vas a tomar una decisión importante en tu vida Necesitas una profecía Una palabra del Eterno ¿Estás dispuesto a ser tu parte para que esa palabra te llegue? El propósito de nuestras ofrendas no es sobornar a Elohim Sino para que nos humillemos y nos preparemos Para poder recibir las señales que nos llegan del Eterno Las manifestaciones sobrenaturales Son resultados de grandes sacrificios en el pueblo ¿Por qué hubo tantas manifestaciones en la salida de Egipto? ¿Por qué había cuatrocientos años de oración y clamor por la liberación? ¿Por qué vino el Espíritu en medio de grandes manifestaciones en Hechos 2? Por los diez días de ayuno y oración Que la comunidad estaba haciendo para prepararse para el día de Shavuot Cuanto más sea el sacrificio Con más poder se manifiesta la palabra profética 23, 7 Y comenzó su profecía Y dijo Desde Aram me ha traído Balak Rey de Moab Desde los montes del oriente Ven Y maldíceme a Yaacov Ven Y condena a Israel El punto Bilam vino de Aram Que hoy es Siria Al noreste de Israel Para maldecir a Israel Bilam fue hijo de Labán 23, 8 ¿Cómo maldeciré a quien Elohim no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien el Eterno no ha condenado? Estas palabras se parecen mucho a Romanos 8 33, 34 A Donde está escrito ¿Quién acusará a los escogidos de Elohim? Elohim es el que justifica ¿Quién es el que condena? En el momento de abrir su boca El Eterno cambió la maldición en bendición Como está escrito en Deuteronomio 23, 5 Mas el Eterno tu Elohim no quiso escuchar a Bilam Sino que el Eterno tu Elohim te cambió la maldición en bendición Porque el Eterno tu Elohim te ama 23, 9 Porque desde la cumbre de las peñas lo veo Y desde los montes lo observo He aquí Es un pueblo que mora aparte Y que no será contado entre las naciones Israel no será contado entre los gentiles Es un pueblo aparte, especial, apartado El Eterno trata con Israel de diferente manera Y por ser diferentes hay una mayor responsabilidad ante las naciones Para hacer que el nombre del Eterno sea conocido entre ellas Hay dos maneras de interpretar este texto Al momento cuando todas las naciones serán destruidas Entonces Israel no será contado entre ellas Como está escrito en Jeremías 30, 11 Porque yo estoy contigo, declara el Eterno, para salvarte Pues acabaré con todas las naciones entre las que te he esparcido Pero no acabaré contigo, sino que te castigaré con justicia De ninguna manera te dejaré sin castigo La otra interpretación es que llegará a un momento Cuando todos los hombres de la tierra Serán reubicados e inscritos en las 70 naciones originales Conforme al Salmo 87, 1, 7 Salmo de los hijos de Koraj Cántico En los montes santos están sus cimientos El Eterno ama las puertas de Etción Más que todas las otras moradas de Yaacov Cosas gloriosas se dicen de ti, oh ciudad de Elohim Sela, mencionaré a Rajaf y a Babilonia entre los que me conocen He aquí, Filistea y tiro con Etiopía De sus moradores se dirá Este nació allí Pero de Etción se dirá Este y aquel nacieron en ella Y el Altísimo mismo la establecerá El Eterno contará al inscribir los pueblos Este nació allí Sela, entonces tanto los cantores como los flautistas Dirán En ti están todas mis fuentes En ese conteo los que nacieron en Etción No serán contados entre las demás naciones Como está escrito en Galatas 4, 26 Mas la Jerusalayín de arriba La cual es madre de todos nosotros Es libre Esto implica que el gentil que se ha convertido De los ídolos al Elohim de Israel Y ha nacido por el Espíritu de Elohim En el mundo venidero no será contado Entre el pueblo donde nació Sino en Israel Donde ha sido adoptado 23, 10 ¿Quién puede contar el polvo de Yaacov O numerar la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos Y sea mi fin como el suyo Bilam deseó morir como los israelitas Pero murió como un impío 31, 8 El plan del Eterno fue que él se uniera con ellos Pero se apartó y enseñó a los enemigos Como hacer pecar a Israel